A veces coincide que un tipo que sabe mucho además hace. Uno de los más grandes teóricos, uno de los más grandes analistas de la sociedad y de la política latinoamericana tuvo además la posibilidad en este siglo, en este tiempo que transcurrió del siglo XXI, de hacerse cargo de buena parte de los destinos de su patria. Me refiero además a alguien que protagonizó la que para mí es la mayor transformación social que se haya hecho hasta ahora en nuestra región, en nuestro subcontinente. Me refiero a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente boliviano, además depuesto por un golpe. Gracias por venir Álvaro a Pasaron Cosas y gracias por venir aquí, de cuerpo presente. Yo soy el agradecido, es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo esta mesa. Es además un momento de inflexión prácticamente para América Latina y para nosotros, para la Argentina, porque parecía haber, en términos tuyos, en los términos de las oleadas que suele tener la política, una segunda oleada progresista en la región. Y sin embargo, parece también estar apagándose, o por lo menos mostrando filos de impotencia que, bueno, son por lo menos preocupantes. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, la hipótesis de una segunda oleada se ha verificado, es un hecho. La primera se inició en el siglo XXI, despuntando el siglo XXI. Comenzó a mostrar signos de agotamiento en el año 2013-14. A partir del 15 hay un regreso de gobiernos conservadores, que tampoco duran mucho. Y a partir nuevamente del 2019 hay una segunda oleada. Con varias particularidades. La primera es que territorialmente es más extensa. Antes no participó México, no participó Colombia, no participó Perú, y en esa segunda oleada sí. Entonces, territorialmente más extensa, pero menos densa. ¿Y esto por qué? Esta segunda oleada llega un poco cansada, porque creo que los líderes que empujan el segundo momento del progresismo vienen a administrar y a continuar lo que se hizo en la primera oleada, pero el mundo ha cambiado. El mundo que permitió la primera oleada es muy distinto ahora. Hay la crisis mundial, vino el COVID. La sociedad ha cambiado. Las derechas se han modificado, las derechas se han endurecido, las derechas se han aprendido de sus derrotas y están más fuertes al frente. Pero los líderes que encabezan esta segunda oleada no entendieron este momento. Y pensaron que había que administrar lo que había cuando la realidad te exigía de transformar lo que hay. Y no meramente de administrar. Para sacarlo de la generalización regional, vos ves, por ejemplo, acá, en el proceso que, me imagino, además te debe generar cierta gratitud también, porque le salvaron la vida cuando nos estaban por matar los milicos en tu país. Pero ves que le faltó, ¿qué? Por ejemplo, esta segunda oleada en Argentina. ¿Qué le faltó al frente de todos para estar a la altura de lo que prometió? ¿Le faltó imaginación política? ¿Le faltó capacidad de llevar adelante un conflicto? ¿De animarse a hacerlo? Varias cosas. Y con el absoluto respeto y humildad desde mi punto de vista. Sí. Asumieron que, y venían a continuar, venían a gestionar las transformaciones que emprendió el presidente Néstor y la presidenta Cristina. Pero la sociedad argentina necesitaba y necesita otras cosas distintas. Lo anterior ya fue. El fuelle, la fuerza de la primera oleada, ya, llegó hasta ahí y no puede llegar más. Se necesitaba un conjunto de nuevas reformas ante el nuevo panorama del mundo y no se han animado. Se requería no solamente una segunda oleada de gobiernos, sino una segunda oleada de reformas, unas reformas de segunda generación que profundicen los derechos y que profundicen los recortes y el control y distribución de la riqueza que con la primera ola ya no se podía continuar. En el sentido, por ejemplo, que está haciendo Gustavo Petro ahora en Colombia. Sí. Ajustar temas impositivos. Identificar un adversario. No puedes contentar a todos. En tiempos normales está bien que contentes a todos y te lleves bien con todos. En tiempos de crisis tienes que tener un adversario. En tiempos normales puedes mantener las tasas impositivas más o menos equilibradas. En tiempos de crisis tienes que hacer pagar el ajuste a alguien, o a los ricos o a los pobres, y hay que tomar partido. En tiempos de crisis tienes que dar un impulso muy fuerte al papel del Estado en la inversión pública, en la inversión productiva. Obras, como lo está haciendo Biden en Estados Unidos, dos millones de empleos, doscientos mil millones de dólares, construyendo puentes, construyendo carreteras, construyendo escuelas, construyendo nuevos buses para los niños. Y luego necesitas también aprovechar el ciclo del litio. Y el ciclo del litio es aprovecharlo tomando control del Estado y convirtiendo al Estado en un socio de los autos que se vayan a vender con tu litio. En Europa, en Estados Unidos, en China o donde quieras, con el monopolio del litio. Tienes que controlar la cadena de la producción. No solamente regalales o venderles carbonato de litio, venderles litio metálico, venderles hidróxido de litio, venderles cátodos, venderles baterías, venderles autos. Y tú conviértete en socios de la fábrica Mercedes-Benz o Hyundai o Chevrolet en Estados Unidos, en Europa y en China. Es decir, nuevas medidas más audaces para poderse relevar estos momentos de incertidumbre y de crisis económica mundial. Ahora, en el caso del gobierno de Alberto Fernández, lo primero que tuvo, como la prioridad que tenía, parecía, era tratar de solucionar el tema de la deuda con el FMI, con el FMI. Como si, sin destrabar eso, no podía hacer nada. Termina llegando a un acuerdo con el FMI que al final es un corset, casi un reconocimiento de toda la deuda anterior. Y es un programa que, bueno, lo estamos viendo ahora, genera una inflación superior a la que venía sufriendo. ¿Usted cómo ve esa situación? Hay que ponerse los zapatos de los presidentes y quizás hay algunas cosas que no entiendo yo. Pero, ¿qué le importa a la gente ahorita? ¿Lo que haces con el FMI o la inflación? Con el FMI son sus problemas. Tú ve cómo le haces. Pero a la gente, respóndele a la inflación. Entonces, te puede escapar el dinero como el agua. No se te puede. Porque eso te está golpeando cada día. Cada vez que usas dinero cinco o seis veces al día, te recuerda que estás mal. Entonces, resuelve ese problema. No puedes colocar lo que es un problema administrativo de tu gobierno con el problema que es de la gente. Mientras tú le estás enfocando con el FMI que vas y que vienes, hay otra gente que le dice, oye, yo sé la solución a tu angustia. ¿Te preocupa la inflación? Yo tengo la respuesta, te dice la derecha. Con algo concreto que quizás sea catastrófico, pues tiene una respuesta concreta a un problema concreto. Y el progresismo tiene ambigüedades a un problema concreto. Bueno, ahí hay algo que a mí siempre me dolió, porque muchas veces los usan a ustedes como modelo de austeridad y de ortodoxia en lo fiscal y en lo monetario. Como que mientras daba ese salto de transformación Bolivia, al punto de que los chiquititos empezaban a tener una estatura promedio más alta porque tomaban leche. Ustedes lo que hacían era cuidar que no se zarpara el gasto del Estado y que el Banco Central no emitiera más pesos bolivianos de los que podía absorber la economía. ¿Qué dosis de esa ortodoxia y qué dosis de heterodoxia se pueden combinar sin traicionar, pero tampoco sin desbordarse? Puedes jugar un poco con ortodoxia de disciplina fiscal si tienes ingresos. Nosotros recibimos un Estado que tenía el 7% del Producto Interno Bruto bajo su control y lo disparamos al 40%. Si nacionalizas, ¿dónde está el dinero? Gas, petróleo, electricidad, telecomunicaciones y minería, tienes dinero como Estado. Entonces te puedes dar el lujito de cierta ortodoxia con tu Banco Central, pero tienes otros flujos de recursos. Y cuando estos comienzan a flaquear, que comienzan a flaquear en el 2014, 2015, sueltas la maquinita también del dinero. Pero sueltas la maquinita del dinero para producción, porque la clave para imprimir dinero es que tú impulses la economía a una tasa superior de... A la que se expande la cantidad de dinero. A la que se va a expandir la cantidad de dinero. Lo puedes hacer. Juega con las dos opciones. Y si te están fallando los commodities porque han caído en el nivel mundial y no quieres jalar mucho ya el tema de la impresión de dinero, ajusta impuestos a los más ricos. Siempre hay de dónde apretar. La cosa es cómo te decides, si apretas al rico o al pobre, dicho en términos muy esquemáticos. Álvaro, vos en muchas oportunidades dijiste que para que los gobiernos progresistas puedan triunfar es necesario que sean audaces. Y recién contabas un poco en qué consistiría esa audacia en esta segunda ola. ¿Crees que Argentina tuvo en algún momento ese gobierno, no sé si progresista, nacional y popular, con audacia, que haya hecho algo, que tengamos como una experiencia anterior y que se pueda replicar? ¿O hay que pensar otros modos aquí en la Argentina? Yo creo que la primera gestión del presidente Néstor y de la presidente Cristina fueron audaces. ¿Por qué? Porque tomaron medidas que ajustaban los recursos para entregar a la gente que más necesitaba. Se animaron a dar pasos. Te creabas enemigos. Pero no puedes avanzar. El progresismo no puede avanzar sin tener un adversario. A no ser que nos imaginemos que queremos ser parte de un sistema político intercambiable de centro progresista. Eso es para tiempos normales. En tiempos de crisis. Y el presidente Néstor entra en tiempos de crisis. Había habido el levantamiento del 2001. Había habido el fracaso de la política de Menem con la paridad con el dólar. Entonces, cuando entra el presidente Néstor, toma medidas importantes para darle al Estado más protagonismo, para mejorar las condiciones de vida de las personas y para expandir producción. Y lo que pasa es que ahora estás en un momento similar de crisis. ¿Pero ese tipo de gobierno serviría ahora? Porque, de hecho, la vicepresidenta muchas veces cuando habla y hace un poco de campaña con lo que fueron los gobiernos kirchneristas. ¿Serviría un gobierno como eso en este contexto? ¿Sirve un gobierno que esté dispuesta a jugárselas para responder a la angustia fundamental de las personas? ¿Y tienes que jugártelas? ¿De este lado de garrote y luego de aquí a cinco años vendrá bienestar o bienestar hoy y garrote a pocos? Un gobierno progresista y supongo que un gobierno peronista se juega por el lado de la gente humilde, de los pobres, de la gente que no tiene. Entonces, sé creativo en cómo tienes que ajustar a los ricos, a las empresas, a sus impuestos, su propiedad, su producción. Pero protege a tu gente. Bueno, es que ahora parece estar volcándose incluso el electorado pobre hacia opciones de derecha o de ultraderecha. Hay encuestas donde sale directamente primero el candidato de la ultraderecha. En ese contexto, voy a ser más concreto con la pregunta, ¿para vos tendría que presentarse como candidata a presidente directamente Cristina Kirchner? Bueno, el problema es, ¿para qué? No vaya a ser que no sabes para qué y vas a involar a tu líder. Si sabes para qué, va a entrar y con un conjunto de medidas prácticas, concretas, creíbles, lánzala. Si no, no. Si no, no arriesgues. Lo que pasa es que ahí no parece haber una decisión muy colegiada, ¿no? Parece ser una decisión suya. Digo, no es tampoco la Argentina actual, la Bolivia del 2000, donde asambleas lo votaban a Evo, donde después confederaciones lo refrendaban y demás. Ahora vamos a Bolivia, que sé que hay lío también. Pero, digo, la que parece estar dudando si presentarse o no es la propia vicepresidenta. No he hablado en ese viaje con la presidenta Cristina, pero yo interpreto una lectura muy personal, con mi poca información del mundo argentino, que cuando Cristina te dice, te entrego el bastón de mariscal, yo llegué hasta aquí, te está diciendo, es que, te está hablando la verdad. Y yo no sé qué más se puede hacer adelante. ¿Y un líder puede darse ese lujo? ¿Alguien que realmente quiere, no sé, pasar a la historia como alguien que fue dos veces presidenta, vicepresidente y demás? ¿Puede decir hasta acá llegué? Sí. ¿Sí? A no ser que quieras inmolarla. Porque también tú tienes un pedazo de responsabilidad. ¿Qué hicimos, los que seguimos, los que estamos abajo, para brindarle un espacio de posibilidades, un menú de posibilidades de acción, de política económica, de política impositiva, que permita que ella diga, puedo caminar por acá? Ojo, ¿por qué crece la derecha? ¿Por qué? Porque el progresismo no tiene respuestas a los problemas de la gente. Y cuando los problemas se agravan cada vez más, las angustias son mayores, y tú tienes silencio y ambigüedad, esa es la mejor manera de abonar el poderío de los sectores de la derecha. Hay un personaje que mencionaste al pasar cuando hablabas del litio, que es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué busca en la región? Porque, por un lado, pregona que quiere orden, que no quiere desbordes o situaciones conflictivas, pero, por otro lado, a veces esos conflictos le sirven para imponer sus mejores intereses. Durante un tiempo, a Estados Unidos no le importó lo que pasaba mucho en América Latina. Y en los últimos cinco años se le importa mucho y puede meterse hasta en golpes de Estado. Porque Estados Unidos está en una franca guerra comercial y una competencia geopolítica contra China. Y entonces ahí entramos nosotros. Esta competencia geopolítica está llevando a que las grandes potencias comiencen a ser un repliegue selectivo de cadenas de valor. Es decir, impulsen libre comercio en consumo tradicional, proteccionismo en áreas estratégicas. Inteligencia artificial, microprocesadores, energías verdes, energías alternativas, sectores de defensa, etc. Y ahí entra muy bien América Latina. Ya ha entrado México. Y México está aprovechando de una manera excelente este retraimiento de las cadenas de valor que van a ir de China gradualmente hacia otros países amigos. Estamos pasando de una época de libre mercado a una época de mercado amigo. Y México apareció muy bien ahí. Pero también América Latina está con alimentos, con minerales raros, con el litio. Y claro, Estados Unidos está viendo dónde va a garantizar su transformación energética. Biden ha aprobado con su ley IRRA y la ley CHIPS 300 mil millones de dólares de subvención. Subvención. Para los autos eléctricos y otras energías renovables. Y para el consumidor y para el productor norteamericano. En su idea de hemos de producir autos, llantas, acero, norteamericano para norteamericanos. Muy bien. ¿Y quién va a abastecer ese litio? Pues somos nosotros. Entonces ve que China le ganó la partida durante un buen tiempo e intenta recuperar esa presencia. Pero entonces para vos ese interés de Estados Unidos no nos arriesga a una guerra. Yo a veces la veo a la generala del Comando Sur cuando viene de visita. Habla de nuestros recursos, del triángulo del litio, del agua, del gas de vaca muerta, del Amazonas. Para vos ese interés no necesariamente nos va a meter en una guerra, sino que puedes llegar a ser una oportunidad bien manejada. Depende de las élites que acepten ese reto. ¿Y hoy cómo ves a esas élites? No se deciden bien. Claro, la señora con sus charreteras y sus estrellitas de mariscal impone cierto miedo. Pero la guerra se va a definir en términos económicos. China aquí aparece con una inversión de 200 mil millones de dólares en América Latina. ¿Y con qué aparece Estados Unidos? ¿Vos no te ves una guerra como la de Ucrania disputándose en Colombia, en Venezuela, en algún lugar de Sudamérica en las próximas décadas? Estamos en la disputa de cuál va a ser el monto. ¿Qué cosa va a matar cheque de 200 mil dólares? Nos vinieron con el cuentito de principios y valores de Occidente. Y uno dice, anda, anda con tus principios y valores. Claro. Anda, diles eso a los sirios o a los acfanos, ¿no? Sí, sí. Al cheque de 200 mil, ¿con cheque de cuánto van a aparecer? Y ahí es donde creo que nosotros tenemos una oportunidad regional y continental. Bueno, ahí coincidís bastante con Sergio Massa o con otros, con algunos referentes de este gobierno, ¿no? ¿La gestión económica local actualmente de Argentina, cómo la ves? Porque está siendo gestionada por el Fondo Monetario, casi que por interpósita persona, por el ministro. Lo que pasa es que yo creo que no estamos haciendo bien. ¿Cómo vas a involucrar tu litio con la industria y la revolución verde energética norteamericana? Vendiendo el escarbonato de litio. Estás perdido. Estás en el siglo XIX. Involúcrate o a China o a Estados Unidos o a Europa con tu litio con la industria automotriz. Es otra manera de negociar. Sí, claro. Y eso no está presente hoy. No lo están pensando. Ustedes en Bolivia están atravesando también una crisis interna dentro del MAS que llevó a que Evo Morales directamente te tildara de enemigo a vos. Un nuevo enemigo. ¿Volvieron a hablar después de eso? Sí, él me llamó. Ah, ¿y? Entiendo el lenguaje sindical. Lo que pasa es que me preocupa, y eso fue lo que hice públicamente, la división que se está gestando entre el Estado, el gobierno, Luis. Luis Arce, sí, el presidente. Y el liderazgo social, Evo. Los dos quieren llegar, quieren ser otra vez candidatos. El MAS, unido, gana por goleada otra vez las elecciones del 2025. Porque la economía no está mal, la distribución no está mal, siempre se puede hacer más, pero no está mal. Y la derecha está muy golpeada con el golpe, moralmente quedó marginada. Pero estos dos líderes, cada cual cree que puede ganar solo. Y mi lectura es, si van solos, van a perder. ¿Ah, sí? Porque van a fracturar el voto popular. Entonces, les dije, yo no quiero ser autoridad para nada, no soy candidato a nada. Pero les digo, si van separados, uno se va a llevar 30 y el otro 20. O uno 35 y el otro 20. Pero no van a tener mayoría, ninguno de los dos. Álvaro, ¿y a qué atribuís esa fractura en el MAS? Porque además es algo que muchas veces se repite en el resto de las fuerzas progresistas de la región. Sí, es un mal que lo has visto en el Ecuador, se ha visto acá y allá. No hemos encontrado un algoritmo que nos permita una transición pacífica y negociada de los liderazgos políticos. Un trasvasamiento generacional, ¿no? Falta. Sí. Y además, ¿cómo superas el tema de los límites propios constitucionales? Entonces, hay límites naturales de edad, de generación y hay límites legales. Esa transición siempre ha generado cortocircuitos en el progresismo. Pero en el caso de Bolivia, en una situación de victoria y de posible victoria en 2025 sin mucho esfuerzo, la separación, que no es una separación por proyectos políticos, sino de Evo porque quiere volver a ser presidente y de Luis porque tiene derecho a volver a ser presidente. Y en vez de encontrar un acuerdo en esas lecturas más personalizadas de la política, lo que están haciendo es enfrentarse. Y mi miedo es que hoy por hoy hay una división de los dos líderes. Se están apuñalando y acusando de todo. También luego de las élites que acompañan a los líderes. Todavía no pasa a la sociedad porque está esa pequeña lámina de acero de la estabilidad económica. Pero si la estabilidad económica comienza a ponerse en duda, a fracturarse, esa lámina va a desaparecer y van a fracturar el voto. Solamente por tener el Estado, eso ya te da un voto. Porque es un Estado fuerte, es un Estado que invierte, es un Estado que controla 35% hoy de la economía, antes 40%. Es un Estado fuerte, aunque es un país pequeño. Entonces eso se lleva un pedazo del voto. Y Evo, por su liderazgo social, se lleva otro pedazo del voto. Separados los dos, pierden. Juntos, la victoria está garantizada en 2025. Cierro con esto, Álvaro, porque se nos acabó el tiempo. La verdad que es un lujo tenerlo, Álvaro García Linera, aquí en el piso, en Radio con Vos. Me sorprende que vos, habiendo estado hace cuatro años perseguido por militares en la selva, que casi los matan, se tuvieron que escapar en helicóptero, luego en avión, México y yo, estés trayendo algo de optimismo. Porque, de algún modo, lo que transmitís es que se puede capear todavía esa marea bolsonarista, trampista, acá mileísta, que muchos ven que ya se viene sí o sí. Si no es mileísta, será bullrichista. Vos no crees eso mismo. No, porque su fortaleza es nuestro silencio. Ellos han crecido con nuestro silencio. Ellos han crecido por nuestra ambigüedad. Ellos han crecido por nuestra indefinición. Si recuperamos la fuerza discursiva, la fuerza propositiva, pensando en la gente, en el problema concreto de la gente, no es el FMI, es la inflación, el empleo, la seguridad, si eres capaz de responder eso de manera creíble, sintética, fuerte y con convicción, puedes recuperar. Pero entonces estás ante la obligación de plantearte reformas de segunda generación del progresismo y no simplemente la administración de las primeras reformas. Álvaro, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme.